¿Qué pasa, peña? Vaya, vaya, vaya lo que os traigo hoy. Y es que hoy no voy a hablaros sobre alguna de las mejores o más interesantes películas de la historia del cine. No, 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 no. Hoy os voy a invitar a formar parte de la historia del cine. ¡Hey! Y os lo digo en serio, no estoy bromeando. ¿Y sabéis por qué? Porque vamos a realizar el primer festival de cortos de manera autogestionada dentro de la plataforma de YouTube. Y bueno, eso no va a ser ni lo único ni lo más transgresor que va a pasar con este festival. Aunque bueno, pienso que es mejor que conozcáis las bases del concurso para que os hagáis una idea mejor de qué va todo esto y cómo poder participar. La primera condición, entre comillas, es que el trabajo ha de estar grabado con el móvil. ¿Qué por qué? Porque hay mucha gente que no tiene cámaras reflex o cámaras profesionales y así se socializa el asunto. Además, es una forma de abrir la competición y de potenciar la participación. Por otro lado, como se trata de un concurso de cortos, no pueden durar más de 7 minutos. Que me parece que es tiempo suficiente para contar una pequeña historia. Aquí os dejo un ejemplo de cómo se pueden hacer muy bien las cosas en tan solo 5 segundos. Y bueno, una cosa que es típica de cualquier concurso o de cualquier festival. Deben de ser obras nuevas que no se hayan presentado en otros lugares. Y claro, una última condición. Para poder participar tienes que estar suscrito a este canal que es quien lo organiza. Como podéis ver, las condiciones son muy sencillas. Las vamos a repasar porque son solo 4. Primero, que esté grabado con el móvil. Que dure menos de 7 minutos. Que sean obras nuevas. Y que estés suscrito al canal de YouTube La Filmoteca Maldita. Y ahora seguro que ya os estáis preguntando por el siguiente paso. ¿Cómo se participa? Lo primero, tenéis que crearos una cuenta nueva en YouTube. ¿Qué por qué? ¿Por qué no vale tu cuenta de toda la vida? Pues básicamente para intentar que las obras sean lo más anónimas posibles. Si lo subes a tu cuenta de toda la vida, probablemente me ponga a basurear y acabe conociendo más de ti. La idea es que todos juntos podamos ver las obras sin que haya nada que nos condicione, ni favorable ni negativamente. Así que básicamente por eso hay que crear una cuenta nueva. Por favor, no pongáis nada reconocible como nombre del usuario. Buscaros un nombre creativo. Un seudónimo. En ese nuevo canal que habéis creado, tenéis que subir el corto que hayáis hecho y etiquetarlo como privado. Después me enviáis el link. Por otro lado, en la descripción del vídeo debe de aparecer el modelo de móvil con el que se grabó. Por otro lado, tiene que venir una pequeña sinopsis y algún dato de interés para poder comprender mejor el corto. Y ya está, así de sencillo es. Crear cuenta nueva, que la cuenta no tenga un nombre reconocible, y subir el corto ahí como un vídeo privado y añadir una descripción. A ver, preguntas frecuentes que podréis tener. La temática es libre, podéis hablar de lo que os apetezca. Se acepta tanto como documental, como ficción, como obras animadas. Sobre lo que sería el festival, estáis todos invitados y lo haremos de esta manera. Realizaré un directo y ahí se emitirán todos. Y se repartirán dos premios. Uno lo daré yo mismo, que para eso soy el de la Filmoteca Maldita. Y el otro premio lo decidirá la gente que esté viendo el directo. Claro, y falta lo más importante de todo. Hasta cuándo tenemos de plazo y cuándo es el festival. Pues las dos cosas son el mismo día. Podéis enviar los cortos hasta el 29 de junio. Es decir, tenéis siete semanas para un máximo de siete minutos. Hay tiempo de sobra. Y también ese mismo día, sábado 29 de junio, será el día que se haga el directo donde veamos todos, todos los cortos. Yo creo que con esto ya está todo. Pero de todas maneras, si creéis que me he dejado algo importante, hacedmelo saber por la caja de comentarios. Ahí preguntadme lo que queráis, que yo os lo contesto. Por mi parte, no hay mucho más que decir. Desearos toda la suerte del mundo y lo de siempre. ¡Nos vemos en los vídeos! ¡Adiós! ¡Gracias!